Y graves, desórdenes se registraron en Candelaria Atlántico luego de una reina que atendía a la policía. Según testigos, varios habitantes arremetieron contra las instalaciones de la alcaldía del municipio y varias viviendas. Estefania Uribe, ¿cuál es el balance que dejan estos disturbios? Catalina, buenas tardes. El balance de esta arremetida son varios daños en la estructura de la alcaldía, los vidrios de las ventanas rotos y varios tejados de las viviendas de este sector del centro de Candelaria. Rotos a causa de varias piedras que lanzaron personas que, según las autoridades, se encontraban en estado de alicoramiento y que luego, al parecer, de presentarse una riña y de intervenir unos uniformados, algunos de ellos, según la policía, intentaron agredir a los policías. Al no poder agredir a los uniformados, arremetieron contra la alcaldía y contra varias viviendas del municipio de Candelaria. En las calles de la plaza de Candelaria aún se observan las piedras que lanzaron contra la alcaldía. decenas de habitantes que, según las autoridades, se encontraban en estado de alicoramiento. La policía señaló que el ataque se registró cuando uniformados atendían una riña. La comunidad embriagada la emprende contra los policías y los policías se refugian en la estación, intentan agredir a la estación de policía y al no lograr su cometido se regresan y lanzan unas piedras contra las ventanales de la alcaldía, los cuales lo rompieron y unas tejas de una de las viviendas vecinas. Habitantes del sector manifestaron que no, es la primera vez que se presentan desórdenes como este. Porque cada vez que hay casetas, después que se terminan las casetas, hay alteraciones, comienzan a tirar piedras a los portones, a las casas, a los techos, y la verdad es que no estamos como para estar en esa situación porque este es un municipio que es muy tranquilo. Según vecinos del sector, en los disturbios participaron varios menores de edad. ¿Cómo va a ser posible que los niños de 13 años, 14 años tengan la dura madrugada en la calle? ¿Cómo va a ser posible? ¿Por qué no se le presta más atención a la juventud de Candelaria? El secretario de gobierno del municipio señaló que se estudiará el toque de queda en las calles de Candelaria para evitar que hechos como este se repitan. Esta es la solución que precisamente están pidiendo los habitantes del municipio de Candelaria, que se le ponga más atención a los menores de edad y que se estudie la posibilidad de implementar el toque de queda del que ya se ha hablado en la ciudad de Barranquilla y en otros municipios del departamento del Atlántico. Tres personas fueron capturadas por estos desórdenes. Información desde el departamento del Atlántico, Estefani Uribe, Noticias Caracol.